Hola, soy Alecum y uso Twister hace más tarde. ¿Quién de acá usó Twister o lo está empezando a usar o tiene ganas? Vamos, también, también. Uno, dos, tres. Está buenísimo. ¿Quién de acá no tiene ni idea lo que es Twister? Bien, Twister es un framework multiplataforma, hecho en Python para ser, principalmente, servidor de red y aplicación de red. Punto. Eso va a ser todo lo que voy a explicar de Twister. Me voy a centrar en el tema difícil de Twister, que son los de Fairways. Entonces, esto va a ser código. O sea, va a ser una charla donde voy a mostrar código, hay muchos códigos, me voy a remontar. Porque hay mucho para mostrar y vamos a decir yo. Los de Fairways son, antes que nada, una estructura de control. Para mí es mi estructura de control favorita. Se usa para hacer código que sea asincrónico. Bueno, principalmente se usa en Twister, pero lo podés aislar y usarlo para otras cosas. Yo lo he usado y me gusta mucho usarlo para aplicaciones GTK o aplicaciones donde el modelo es un modelo asincrónico. Donde va a haber algo al que yo le voy a pasar funciones mías que voy a querer que se llame. Va a haber algo al que yo le voy a pasar funciones mías que voy a querer que se llame. Y los de Fairways me van a poder permitir organizar esas funciones, perdón, hacer que el código que está haciendo el laburo asincrónico no tenga que conocer demasiados detalles de mis funciones. Eso es lo que está bueno. O sea, mi código, los de Fairways me van a dar flexibilidad al momento de que mi código pueda agregar distintos tipos de funciones que yo pretendo que sean llamadas. Y el código del otro lado no tiene que enterarse tanto de cómo son esas funciones, ¿sí? Bueno, eso es más o menos una introducción a lo que es. Y para los ejemplos de esto, lo que voy a estar usando es Trial. Trial es un corredor de tests, similar al corredor de tests de UITest o similar al corredor a Nose o algunos otros corredores de tests. Pero lo que está bueno es que está bien integrado con el manejo de la Fairways. ¿Sí? Así que vamos a ir viendo cómo va. Hola, hola, hola. Pásenme hacia mí o sea hay más lugar para el fondo. Vamos a seguir. Bien. Entonces vamos a empezar con un programa chiquitito. que nos muestra cómo usar Trial. Este va a ser el ejemplo A. En este ejemplo voy a importar el DGI de Trial. Y voy a importar la función GetPage del Twisted Web Client. Eso va a ser más o menos el caudito de batalla. Eso es por el que voy a hacer todos los ejemplos. Ya está mal en color, prefieren que le ponga a fondo blanco. ¿Se ve? Bien. ¿El señor de la cámara? Ah, no se ve. No se ve. Sí. Blanco. Y... Y... Pegamos más por... Sí. Y... austeridad, sepa que esto lo estamos haciendo por ustedes muy bien entonces importamos esos dos esa clase, esa función y definimos algunas constantes con páginas que están corriendo en mi localhost es una patch corriendo en mi localhost y una clasecita para la sección y acá empiezo con la primera función de la primera clase de testeo que hereda de testcape de trial y defino los métodos test y lo particular de esto es que acá la función me va a estar devolviendo un deferred y yo ese deferred se lo devuelvo al test runner de trial trial va a esperar hasta que ese deferred se complete y ahí me va a dar el ok de esa cuadrilla lo mismo si estoy pidiendo una máquina de error trial ese deferred va a fallar y trial va también a notar ese error o si hay un error durante la ejecución de esta función trial también lo va a dar como un error entonces vemos el ejemplo trial ejemplo a y acá me está mostrando el primero fue ok los dos segundos fueron error y que fue lo que pasó en el pso2 devolver una falla me está devolviendo un connection refused si que es con alguna clase particular de twister en el ejemplo 0.3 él me está mostrando el error de prueba si eso es un tag runner como el corriente lo único que en este caso por ejemplo en el 3.01 espero hasta que la página vuelva trial mismo espero hasta que la página vuelva espero hasta que ese deferred se dispara si muy bien vamos a pasar a la segunda tanda de el ejemplo B estamos más o menos haciendo lo mismo ahora ¿esperó o por qué era muy rápido el término el término del trabajo? no los test siempre los corre en orden trial corre uno espera hasta que eso se termine obtiene un resultado de ese imprime el ok no es una aclaración que podemos hacer más al lenguaje natural espera significa si vos te volvés a dejar tú Israel te lo va a esperar si vos no volvés a dejar no pero no lo va a perder sigue por ahí está buena aclaración no siempre tiene que ser un deferredo de regoles o sea podés usarlo para test comunes y corrientes también usar los test también hay hartos clases de test de trial y al correrlos te lo va a mostrar también en el contexto normal bueno para este segundo ejemplo estoy usando un poquitito de BFUL SUP que es una biblioteca para parsear HTML y tengo una función que adentro de un string HTML busca títulos que tengan H2 y saca el texto de eso eso no es muy importante si y empezamos con los ejemplos ahora sigamos viendo como se usan los deferreds un deferred va a tener una cadena de callbacks y va a tener una cadena de errorbacks que van a estar relacionadas entre sí ahora vamos a ver un poquito más en detalle en definitiva el deferred va a ser el objeto que me va a funcionar de lazo entre una función determinada asincrónica y mi código que va a estar usando esa función asincrónica ¿de qué manera lo uso? a este deferred que me devolvió un getPage ¿si? le voy a estar agregando un callback que es esta función mi propio callback al ejecutarlo ese callback va a exprimir lo que le llega bueno va a ser el resultado de esa función getPage va a ser lo que va a estar llegando como primer argumento de esa función que yo estoy seteando como polvo ¿si? no me llames yo te voy a llamar a vos ahora vamos a ver esto andando ejecuto el getPage como lo veíamos acá y cuando obtuvo el cuando obtuvo el resultado llamó a mi propio callback ¿si? y eso lo que hizo fue imprimir el resultado ¿si? es ese numerito que está acá no es no es prolífico estar imprimiendo cosas en medio de los test acá lo vamos a estar haciendo para para mostrarlo pero no es lo recomendable cuando están haciendo sus propios test ¿si? o sea es recomendable que vayan a algún objeto o algo o sea la dirección al standard o potencial por verificar que se impriman sino que quieren realmente se imprimir pero para estos ejemplos ¿si? bueno ya se fue la tiempo en hispanas ¿si? perfecto ahora vamos a agregar un par de funciones más por ejemplo esta buscó cargidas que en ese html va a buscar va a llamar a la función esa buscar títulos del va a ser una función mía que va a funcionar como un callback que lo voy a estar agregando a la serie de callback psdferred y después voy a tener otra función más que se llama imprimir items que va a recibir un resultado acá le estoy poniendo el nombre de items pero lo que estoy haciendo principalmente acá es mostrarles que lo que viene es el primer argumento es el resultado si va a ser siempre el resultado yo acá le cambié el nombre va a ser resultado html y después va a ser items después ya le van a empezar a poner el nombre pero lo importante es que siempre lo que viene es el resultado y acá va a estar deprimiendo la lista de los items entonces vamos a ver este segundo ejemplo en este segundo ejemplo estoy obteniendo la fact page y le estoy agregando dos callbacks el resultado del primer callback va a ser pasado al segundo call o sea el resultado que estoy envolviendo acá en el reform títulos pasa lo que va a estar recibiendo imprimir items como eso me permite ir a un determinado referrer y ir agregándole varias cosas en distintas partes del programa tal vez estoy usando un manejador que hace algo pero bueno como que se va un manejador que hace algo por un lado y después otro procesador pero en definitiva van a ser distintas cosas que se van a ir ejecutando eso me da bastante flexibilidad ¿los vuelvan se llaman entonces uno después del otro o se pueden llamar para él o por ahí los vuelvan siempre se llaman uno después del otro se van a ir llamando y al mes otro van a recibir el mensaje faltado del callback anterior o sea yo voy a tener un deferred le voy a crear un callback que va a ser una función esa función va a recibir un resultado y voy a volver a irlo eso que devuelva va a ser el resultado del callback agregado inmediatamente y ahora vamos a estar agregando haciendo un airbag así como tengo los callbacks voy a poner los airbags este voy a estar describiendo una función atrapar un error atrapar error a ver vamos a hacer algo para que esto no me no me quede tan largo vamos a incluir en vez de toda la serie de títulos vamos a incluir para que tengan una idea la página que estoy paseando es esta y lo que estoy sacando son los títulos estos o sea cada uno de estos bueno entonces si lo vuelvo por ejecutar este ejemplo ahí me está mostrando la longitud en base de cada uno de los títulos por paréntesis vamos a ver en este test siguiente acá lo que voy a estar haciendo es buscar los fields y los items y atrapar un error si llega a fallar alguna parte de la llamada el error pasa al airbag ¿si? y acá lo que voy a estar haciendo es agregando una serie de callbacks pero como la página que voy a estar buscando va a ser la error page que es la que está apuntada al puerto de la mil que no existe lo que estaba cogiendo ahí este el control va a estar pasando al airbag que agregue acá ¿si? ahí se está pegando la patinada fallamos bla 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 y me está mostrando cuál es el error ¿por qué está pasando esto? porque un airbag recibe una falla una falla es un un objeto tipo failure es un wrapper que contiene adentro una excepción de Python ¿si? en este caso es un objeto failure que adentro tiene esta excepción connection refused error y yo acá estoy en este airbag en este handler para los errores estoy solamente imprimiendo lo que pasa y estoy devolviendo la falla esto sería útil para un handler que está haciendo un load pero normalmente ustedes en un handler van a meter algo de código para atrapar ese error si ustedes devuelven esa falla o alguna otra falla sigue pasando al airbag siguiente de la cadena si ustedes no devuelven nada supongamos que devuelvan este hola eso va a pasar al pullback que haya sido abrigado después de ese error vamos a poner el ejemplo acá ahí cayó para el lado de los hermas pero se volvió a ir al lado de los holdbacks y eso lo vamos a ver en este grafitito lindo que está en la documentación de tu intento en este un determinado objeto si un determinado defer si el defer se dispara o sea se ejecuta bien va a ir por el lado de los resultados si el resultado tiene un error va a irse para el lado de las fallas pero siempre son en paralelo siempre hay un error y una falla en paralelo yo fui agregando yo además de la fusión ad-collback y ad-herback si yo hago ad-collback ad-de-collback si hago ad-collback ad-herback ad-collback ad-herback o ad-collback ad-collback ad-herback se me está tomando la lengua va a ir en ese sentido hay una fusión más que es ad-collbacks que me permita agregar al mismo tiempo un-collback y un-herback que van a quedar en el mismo en la misma altura y me permite jugar con tu comportamiento digamos si lo cargas solo quedaría como que te va completando un error que hace para que lo hago para tu lado muy bien muchas gracias entonces bien esa es esa es la cadena que va siguiendo las puertas y vamos a hacer otro ejemplo más en esta tanda y en este eso lo que estamos viendo es si falla la llamada acá si falla algún colva podríamos llamar entonces vamos a usar en este voy a estar llamando bien a factpage voy a estar recibiendo a la página y luego voy a llamar a buscar fallido ¿sí? que es esta otra que definí acá pero que lo que hace es tirar un error si falla adentro del colva el error me lo va a estar dando lo va a estar recibiendo también el error ¿sí? entonces volvamos a correr esto y en este caso en el 4 el error o sea getPage funcionó bien pero el error lo tiró dentro de la función y ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo? es una clase de Twister que que dentro tiene un excepción ¿y algo más? tiene algún dato más pero no me lo acuerdo de memoria ¿por mí? quiero decir una cosa ¿qué tiene? ¿podés imprimir el traceback detallado el traceback en parte mínima en regla podés tomar la excepción en sí el valor de la excepción en algunos datos es útil para el tipo de logros también tenés una manera de habilitar globalmente que te guarde mucha más información y entonces en algunos me estoy diciendo bien o sea cuando necesitamos el global ese de Twister que este para debug que te guarda de los bearbacks mucha más información puede ser ¿por qué? eso de el ¿cuál es el un error? ¿te aviste de la prueba? no puede ser un un error que también es tiene un método check que vos le puede decir bueno yo en un manejador de errores le decís vos recibes un error por parámetros siempre ¿no? o bien le pueden hacerle pregunta ¿qué tipo de sección es? o le aprecio un método check y le decís si esto es o un attribute error o un custom error tuyo hace algo y si no lo devuelves ¿es check o trap? check es check porque yo el que uso es failure.trap y a failure.trap le paso unos determinados tipos de excepciones por ejemplo a ver acá el error que teníamos con este es connection refused error supongamos que quiero el error y ¡i «reco!trap y y abrimón y ¿czee què? ¡e B lo que estoy haciendo es que estoy diciendo si pasa un connection refuse error fallamos y en un rato vamos a 2070 entonces si hacemos así ese error lo voy a estar atrapando de una determinada manera que es fallamos en un rato vamos a repuntar pero el error siguiente no lo va a estar atrapando ese va a pasar directamente al error siguiente vamos a mostrarlo mejor vamos supongamos que acá ponemos el código intentar y no vamos a agarrar un fallo vean que el 3 fue un handler exitoso atrapó el error y decidió que iba a ser algo pero otros tipos de errores como es el error de prueba no lo atrapó y sigue paralelo entonces puedo agregar distintos error bugs que van a estar encargándose de manejar distintos tipos de errores y estarán más separados más vulnerabilizados también ¿está todo jesco? ¿o no? ¿no? 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 no hay maldad Si vos en el área de que erva no atrapás la excepción El tema ese del orden de los ervas y eso Si no atrapás la excepción, pasa al siguiente Pero entonces en el tema del orden de que erva Va a pasar al siguiente de su lado O sea, si yo los hubiera agregado Ponele este y luego este y luego este O este Si Ponele hubiera agregado los dos puntos acá Después hubiera agregado solo callback Y después dos otros puntos más Eso es una situación rara Generalmente, o sea, te permite esto Pero generalmente vos agregás un callback y un airback O un par de callback Si tenés tres airbacks para atrapar las distintas excepciones Si tenés tres callbacks y falla el segundo callback ¿A cuál erva puede ir? Depende ¿Cómo lo querés atrapar eso? Si vos agregás los tres callbacks al principio Vos agregás los tres airbacks Si falla el segundo callback Va a ir al primer airback Porque van a estar así Van a estar así ¿Sí? Van a estar así Entonces va a ir al primero de ese lado Va a bajar de ese lado Si vos los pusiste así Y falla el segundo Va a ir a este Siempre baja el diálogo Para sintetizar O no sé si se entiende bien O sea, siempre va al primer airback Que agregaste abajo de donde se produjo el error O sea, si el error se produce en el descaro mismo O digamos, siempre va al primer airback Que está abajo Que está abajo Siempre se va al primer airback No al nivel del airback Que es el mismo nivel Normalmente en el uso que haces normal O sea, vos agregas primero todos los callbacks Después todos los airbacks Porque te interesa que Pero tal vez hay algún caso en particular En donde te interesa que Desintercalar Desintercalar Agarrar y poder seguir el flujo O sea, si vos tenés este error Lo agarra el airback Y por ahí hace que siga Por los vuelos del callbacks Bien, ahora que les expliqué todo esto Les voy a contar que casi no lo usamos ¿Por qué? Porque hay una Hay una forma Más cómoda De usar todo esto Que es con Algo que se llama Inline callbacks Inline callbacks Es un decorador Que salió Un decorador para Twister Que salió en la versión Cuando Python llegó a la versión No me acuerdo cuál Pero que antes Fue la primera versión de Python Donde la sentencia Guild Podía devolverte un palombo A partir de eso Inventaron algo Medio rebuscado Que nos permite En vez de tener Un montón de funciones Encadenadas una atrás de la otra Hacerlo como una sola función Y verlo Más parecido a como la A secuencial Verlo más parecido a secuencial Pero hay que seguir pensando En que atrás está Todo esto que vimos recién ¿Sí? Vamos a ir a verlo De esta manera Distinta Entonces Para este ejemplo Lo que tengo Es el mismo Partículos Y ahora tengo Una función BuscarLinks Que se mete Ahora después Les paso el código Así que no No hay la misma bola Pero se mete A dentro de HTML Y busca enlaces A HTML ¿Sí? Bien Vamos a mostrar De nuevo Un ejemplo Con Polvars Un ejemplo Más rebuscado Con Cómo se vería Con varios Polvars En los ejemplos En los ejemplos anteriores Yo lo que tenía Métodos también De la clase Estéreo Era Self. Buscar Que era el Self. Ahora van a estar Metidas dentro De la misma función Para que Se vean Más Todos juntos Que es lo que Está haciendo Entonces Vamos a mirar Test01 En este En este ejemplo Entonces en el momento Nos arrancamos todos A paralelo A parar El volumen En el celular En este ejemplo Voy a tener Entonces estas dos funciones Un Colvars Y un Airwars Que van a Buscar una lista De gidas Blablabla Y a atrapar El error Y a seguir Entonces voy a Llamar al método Space Voy a decir Realmente Ferter Voy a dar un Colvars Voy a dar un Airwars Lo mismo Haciendo Esto mismo Lo podemos escribir Un similar De esta otra manera Decoro Una función Con Inline Colmax Del módulo De Ferter Twister Y lo que hago Es un Yield En El decorar En el De Ferter Que me devolvió GetPage ¿Si? El Gid ¿Quién Tiene alguna duda Cómo funciona? Así hacemos Un breve repaso Vamos Arriba El Gid Es Una Una sentencia De Python Que recibe Un Perdón Que transforma La función En la que está La transforma En un generador ¿Si? El cliente De esta función Que en este caso Va a estar siendo En el mismo Inline Inline Callbacks Bueno pero De una función Que vos transformaste Con Yield El cliente Lo va a estar viendo Como un iterador Entonces le va a aparecer For In El resultado De esa función Y entonces Los next Que le vaya haciendo Le va a ir devolviendo A los distintos sistemas Acá hicieron Un uso Bastante creativo Para que Este Inline Callback A quien llama Esta función P02 Que es Trigal Le va a estar Devolviendo Un defer ¿Si? Ese defer Va a estar Perdón El inline Callbacks Va a estar Iterando Sobre las cosas Que tenga Que tenga Ahí adentro Y va a estar Haciendo Este Add callbacks Con distintos Pedazos Y en definitiva Lo va a estar Transformando En algo Este código Que parece Sincrónico Lo va a estar Transformando En la cifra ¿Si? Entonces Lo que va a hacer Es lo mismo O sea Le va a devolver Un defer Que Ese defer Este Le va a ir Encadenando Cosas ¿Si? Que van a terminar Devolviéndole El control A la fusión Cuando Del otro lado Tría la llave Decidido Que ya Tría lo Twisted Haya decidido Que este GetPage De por qué ¿Si? Entonces Mírenlo Como es Bastante parecido También La otra Es que Los Esta línea Prim Fallamos Que se yo Va a estar Funcionando Como si fuera Un airbag De ese Debojar ¿Si? Acá es Cuando Twisted Que ya Venía Bastante Enriquezado Se enreda Más Sobre Sí mismo Es muy Buena La etapa Del Libro De Orrillo De Twisted De Twisted Que te pueden Pasar Cuando Estás Usando Inline Callbacks Bueno Ahora Centrémos En que vos Tenés Le agregaste Un Inline Callbacks Y ese Decorador Le va a estar Volviendo a la Función Anterior Un Deferred Y esos Gills Que vos Le metas Van a estar Esperando En los Callbacks Perdón En los Deferreds Que estén Acá Dentro ¿Si? GetPage Va a estar Volviendo Un Deferred Y Al ponerle El decorador Inline Callbacks T02 Blablabla También Va a volver Un Deferred ¿Si? El El Page No le pongo El Delegador El Decorador No le pongo El Gills GetPage No devuelve La pasta A ver Un Deferred Si no Puedes usar Si no le pones No le pones No tengo Forma De llamar Deferred Deferred Si no le pongo El Gills Nadie Lo va a esperar Claro O sea El resultado HTML No va a ser El resultado HTML Sino va a ser Un Deferred ¿Si? Que todavía No se Deferred Entonces Cuando se Deferred Deferred El Gills Le va a estar Devolviendo El Resultado De ese Deferred Se lo va a estar Devolviendo A esa variable Se lo va a estar Devolviendo A esa variable Y si llega A ver Un Si llega A disparar El airbag De Deferred De GetPage Va a estar Saliendo Por la inserción También con Una magia De Esa magia Si tienen Un rato Miren En el código De Twister Porque se entiende O sea No es No es Inentendible La parte De Twister Donde Hace Esa Y de vuelta De llamadas Es Bastante simple O sea Agrega En una lista Una tupla Que tiene La función Que tiene que recibir Y los parámetros Y que se yo Pero es reentendible O sea Yo hago X igual a Y Algo O sea Yo sé un generador Cuando haces un Y Al que llamó la función Le dedo a los sistemas De generador Y lo que da De la función Sé que En el protocolo De iteradores Hay una forma De también Mandarle parámetros O sea De mandarle algo En el next Supongamos No me lo acuerdo Es como si en el next Le estuvieras mandando Cual es el valor Que tiene que ir a parar Adentro ¿A cuál te asignás eso? Que va a salir Del lado Del otro lado La verdad No me lo acuerdo Digamos Hay que ver la marca En la info del box Que usa como una pausa La función El chino Es una pausa Una función Porque transforma Una función En un generador Pero el resultado HTML Va a tener el resultado HTML Eso me imagino Que Si Claro Si el de FR Se dispara Se dispara Por el lado ¿Si? Bien Entonces Vean como esto A ver Este Vamos a poner No podemos Poder comentar Eso acá ¿Cómo le podemos Hacer creer A alguien Que la magia existe? No 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 ya viene desarmado, o sea lo que estoy recibiendo es la excepción misma que está metida dentro del failure no me acuerdo el failure como se llama el punto value Nati vos te acordás? si ahí son más parecidas es el value o es la excepción entonces acá estoy recibiendo son funciones equivalentes, son levemente equivalentes porque no me puse a verificar si respeta el mismo orden de agregada y de vuelta pero son más o menos equivalentes vamos a ver el ejemplo que sigue en este ejemplo estoy haciendo yield dos veces estoy haciendo un for y estoy sobre esos links estoy en la página esa que recibí como resultado estoy buscando los links y de cada uno de esos links estoy haciéndole un yield entonces estoy esperando que devuelva el contenido que se cede de page que ahí lo estoy haciendo de... estoy buscando todos los links que son reales estás visitando las páginas estoy visitando todas las páginas, claro y trayéndome... listo, estoy guardando el total de todos los contenidos entonces vamos a correr el ejemplo c ping 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 ahí está es el total de todas las páginas que están enganchadas que deberán así si? si? tendría que hacer entonces que ahora ya puedo usar de forma más natural el for si esto mismo lo tendría que hacer de la otra manera tendría que hacer un callback o sea que el callback de devuelve el page llame de nuevo a la función de buscar página con el siguiente entonces tendría que estar por ejemplo manteniendo el estado, la lista, el todo entonces el inline callbacks me da la posibilidad de que el código sea mucho más entendible y poder hacer este tipo de cosas ahora vamos a ver otro ejemplito un poquito más complicado es el ejemplo anterior, voy a hacer cariñito, es más chico el texto no se enojen, pero es nada más que para el centro y código anterior en este voy a estar usando una función también de deferred que se llama deferredList es una clase para este caso es lo mismo, si? esta clase deferredList lo que recibe es una lista de deferredList y va, cuando llego también me va a volver un deferred nuevo que se va a disparar cuando todos esos deferredList se hayan completado si? entonces en este caso lo que voy a estar haciendo es las va a estar llamando todas al mismo tiempo ahora vamos a notar la diferencia de velocidad en 1, 2, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 no se, tendríamos que hacer cariñito pero si es un poquitito más rápido pero no importa no se, la cosa es que está disparando todas al mismo tiempo y es local un proceso, entonces si tengo un usador con muchos CPUs no me busco, un procesador con muchos cores no me voy a estar usando todo el core, me voy a estar usando un único core pero puedo correr varias instancias de mi proceso que atiendan de distintas maneras que se yo pero, osea hay maneras de escalarlo pero, cada CPU lo usa al máximo y si en ese mismo CPU tuviera una X cantidad de threads el overhead del sistema operativo para ir y volver entre threads es muy alto y usa mucha memoria que se yo que con Twister y un modelo basado en eventos no evita osea alguien en ese caso en realidad hizo todo en un thread osea lo hizo en paralelo porque hizo varias llamadas pero no se quedó esperando a los resultados siempre estás haciendo diferente osea hizo varias llamadas en paralelo y en cada uno de esos osea abrió varias conexiones de software contra el server y en cada una de esas conexiones puso un select o algo similar a lo más avanzado según el sistema operativo o según el reactor eso ya son detalles pero bueno se puso todo y cuando recibía algo en cada uno se leen el archivo se leen el archivo y se leen el archivo osea leer archivos es difícil esto principalmente es para conexiones de threads pero estás leyendo de no se los 50 puertos y cuando llega algo en alguno de esos osea te avisa es el exe que le da el control al sistema operativo y el sistema operativo te avisa cuando acción entonces vamos a ver entonces teníamos una lista de threads en este es un get page por cada una de esas páginas en estos buscar links y este hizo claro que el page de cada una de esas hizo la lista de threads y después el different list lo que me resuelve lo que me devuelve este resultado de acá atrás es una lista de success y val success va a ser un truco de false que va a decir si ese different se disparó por el lado de los callbacks o por el lado de los árboles y si se disparó por el lado de los callbacks cuál va a ser el resultado va a ser el val y si se disparó por el lado de los árboles cuál fue el failure va a ser lo que queda en parte entonces yo acá itero por esa lista y hago la suma de todos los de todos los parámetros y eso es lo que estoy imprimiendo eso es por cuál terminó eso es por cuál terminó si igual te recomiendan que cuando haces un different list si que los tengas limpios que se les pase limpios osea si vos agregas a ver si a estos different vos le agregaste callbacks después de que los metiste en un callbacks o airbacks después de que los metiste en un different list el comportamiento es sí si no te podrías estar intercalado y pasar por airbacks pero terminás saliendo por un tal vez si tal vez si vos le pusiste antes de que lleguen a este defer list si osea podrías estar haciendo handlers pero esos different se van a tener que hacer a este defer list bien defer list también tiene opciones para que vos les podas decir que se dispare cuando alguno da el primer callback o alguno da el primer airback entonces vos pones una lista y si alguno falla ya sabe falla el defer list inmediatamente etc. ¿tienes algún tipo de herramienta para seguir el flujo? si tiene alguna herramienta para seguir el eso es una herramienta de python que se llama prim no para para no es un nuevo error bueno he hecho he elaborado en cosas usando threads bastante y el tipo de error que te encontras con thread nunca te vas a encontrar en Twitter a ver el tipo de error que te encontras con Twitter que son rastreables y reproducibles es 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 un grandísimo avance comparado con los errores que te encontras con thread que es este que está pasando una palabra en el medio que es no tienes problemas de sincronización y de de quien de race condition y esas cosas o sea tenes algunos otros despelotes pero es seguible o sea tenes un traceback y ese traceback es es uno solo y este podes seguir o sea es mucho mucho mas seguible creeme o sea lo vas a experimentar cuando lo uses pero creeme que se hace bueno entonces con eso terminamos de ver el ejemplo de lo que habíamos visto era este el uso de e-light callbacks y este como el código quedaba bonito y eh perdón el ejemplo que se estaba mirando 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 ah si el ejemplo que se está mirando vamos a pasar al ejemplo de y tal vez al ejemplo e no llegamos pero es en realidad son cosas mas accesorias y mas de que lo que me gustaría estaría a mostrarles en esta ultima tanda de ejemplos es los errores mas frecuentes que les pasan cuando están usando e-light callbacks acá hay una página que está muy buena de donde saque bastante información y estoy poniendo un setup en esa serie de tests ese setup se ejecutó una vez antes de cada uno de esos tests y lo que hace es guardar el tamaño esperado de la página nada más que para usarlas puede ser una nueva de nosotros bueno este es el primer error le pusimos un inline callbacks a la a la a la a la función a ver vamos a explicar entonces estoy fundando la función a la que le pongo el inline callbacks estoy haciendo un gill sobre esa función y estoy tratando de fijarme que los resultados sean lo que yo esperaba ¿si? lo que me está pasando acá el error que estoy teniendo es que le estoy le estoy deparando con el inline callbacks pero no la estoy poniendo un gill entonces esa función no se transforma esto no la transforma en un periodo lo que me el resultado que me da de en un periodo en un periodo en un periodo en un periodo antes de explotar por ese error me está diciendo que hay un error de sintaxis entonces vamos a tener que seguir los ejemplos que no me dice que hay un error de sintaxis en la línea 79 para que la correa sea el error en un periodo entonces ok si yo tengo un gill un de un una función que fue transformada en un generador con un gill no puede hacer reclamo ¿si? por por entonces el primero que voy a tener que arreglar sí o sí es este es fácil es uno de los errores más fáciles del mundo entonces cuando me pasa esto cuando yo te muevo decorado por inline callbacks y quiero que eso el resultado final de esa función sea el resultado del callback de seriferra que devolvió esa función decorada por inline callbacks vamos a nuevo esa función decorada por inline callbacks se transforma en un generador que devolvió un deferred no perdón esa función se transforma en un generador esa función de con gills se transforma en un generador que inline callbacks lo transforma en un deferred ¿si? ese deferred que devuelve un tarbites decorado va a dispararse con un callback o un error el callback si yo quiero que el callback de ese mandar un resultado a ese callback se lo va a estar mandando con esto defer return value eso va a ser si lo miran en el código de twister van a ver que dispara una excepción pero en definitiva termina una excepción de un determinado tipo que la termina tapando en line callbacks y la termina usando como return value de perdón resultado del entonces vamos a de la función decorada de la función del deferred del cuento por aquí entonces ahora si lo ejecuto eso y ya me empieza a pegar los errores en cada uno ya el test03 lo arreglo vamos al test01 que me esta dando error porque hay un inline colback pero no tiene motivo ¿si? acá justo me olvidé el código que subo o sea que puede pasar en el repositorio es el que se rompe porque se quiere que se lo bajen y lo prueben y lo arreglen bien entonces borremos de nuevo el ejemplo antes que me corran del habla y ahí ya vamos listo arregle el error 1 vamos al error 2 el error 2 hay un yield pero no tengo inline callbacks ¿si? en este caso eh es bastante útil no vamos a hacer el detalle ahora pero es bastante útil ver cual es el error el error en particular que esta pasando porque ese error va a ser similar al error que se va a estar pasando acá entonces en el ejemplo 02 hay un yield pero no hay inline callbacks la función no esta de acuerdo lo corremos y vamos buenisimo ¿si? en este ultimo ejemplo miren el error que me esta dando free state internet deferred def como ese que les estaba contando antes es esa seccion que usa inline callbacks para cuando hago result entonces entonces acá estoy en el 4 en el 4 en el 4 return value de una función sin inline callbacks estoy haciendo return value de una función sin inline callbacks entonces cuando estoy llamando a fontarwise a ese deferred estoy tratando de ver las reformas pero al llamar a fontarwise es que me esta dando este ese return value esta disparando este raíz entonces ese es el otro error frecuente con el que se puede importar que es una funcione inline callbacks y no la estan haciendo no la estan de callback y acá lo que esta faltando es el filtrar y ee 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 falta un resultado igual ee 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 Ya estamos en tiempo de descuento, así que les voy a mostrar el tiempo recorrejo en el último ejemplo. En el último ejemplo, quiero que vean que también cuando hago los guilds son sobre deferreds, entonces por más que yo los deferreds lo haya pedido en distinto orden, el deferred uno es el de GetPage, el otro es un deferred que crea a mano, y a ese deferred 2 voy a estar haciendo que dentro de 3 segundos el reactor me llame al método Hallback y que le pase un valor que lo use. Ese va a ser el resultado del deferred 2. Entonces hago eso y entonces lo que estoy mostrando acá es que al rector le puedo decir que me llame más tarde, que dentro de un rato hay la gente queriendo componer un rato, y también que los deferreds que yo creo, yo puedo hacer el guild en distinto orden. De que no, de que no creo. De que no creo. Otro ejemplo importante es tener en cuenta que los deferreds no hacen magia. Un deferred no transforma automáticamente un código que se queda bloqueante en algo asincrónico. Si yo tengo un cache de código que es bloqueante porque me quiero poner a parcial una imagen, a crejear un cache o lo que sea, lo voy así o si, necesitas correr en un thread aparte. Pero Twister lo que me provee es una buena integración para que la función que yo pongo correo en un thread también se integre con todo el otro código asincrónico que tengo a correo de deferreds. Entonces tengo esta función que es defer to thread. Esta threads es un módulo también de Twister, ¿sí? Twitter, Internet, threads. Entonces desde threads.differ to thread, le estoy pasando mi función que tarda mucho, que lo que cada clase es un script y devuelve un valor cualquiera. Y eso sí va a estar ejecutándose en otro hilo y el resto del reactor va a seguir. O sea, ustedes siempre tienen que poner cosas no bloqueantes las que hacen en esta opción. Un archivito, o un gemido, o hacer atro, o volver a hacer otra llamada de red, o lo que sea, pero es importante no dejar el reactor bloqueado para que siga funcionando. Entonces... Este es otro ejemplo, bueno, es algo que... André el código rojenta thread, y este... volvió un rato adentro del thread, y después devolvió eso. Y eso salió como resultado...